Sergio Aguayo, disculpen, lo hemos retrasado, es que aquí en Hermosillo, la verdad, llueve y la ciudad se afecta, se paraliza, pero más cuando son lluvias atípicas y que llevaron ahí a tres jóvenes heridos por un transformador y pues la nota manda. Doctor Sergio Aguayo, buenos días. Buenos días, no, no, es totalmente comprensible, así que no pasa nada, muy temprano todavía. Sí, a ver doctor, como especialista en las relaciones México-Estados Unidos, también en materia de seguridad, más de 40 años analizando esto, ¿cómo ve esta probable intervención, amenaza de Donald Trump? Porque es una amenaza factible, ayer me decía Dolly Esteves, interpretando la entrevista de Bill O'Reilly, en donde Donald Trump dice, ya tenemos hace 90 días, empezamos el proceso para designar a los cárteles de la droga como narcotraficantes, esto, designarlos como narcotraficantes, perdón, como terroristas a los narcos mexicanos, ¿le permitiría una invasión? Como fue en Irak, México no es Irak, guardando las proporciones, pero hay un paralelismo. ¿Qué abordar, qué abonar en esto, doctor? Voy a ser muy mesurado en esta ocasión, porque creo, muy mesurado en el sentido de que me voy a centrar en lo que dice la ley al respecto. Para que se entienda, porque de repente me doy cuenta que hay algunas reacciones que sobredimensionan el asunto, en parte porque no hay información. Vamos a ver, hay una lista de organizaciones terroristas. Esta lista se inicia cuando la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado decide que vale la pena incluirse a tal o cual grupo para estudiar si califica para ser terrorista. El secretario de Estado, cuando lo decide, consulta al Procurador General, Departamento de Justicia, y al Departamento del Tesoro, y de manera conjunta deciden designarlo. Pero luego pasa al Congreso el interés de designar a tal organización como terrorista, y el Congreso tiene la facultad para bloquear la decisión. Bueno, aquí, primer punto, el Congreso, como sabemos, de Estados Unidos está dividido, la Cámara Baja la controlan los demócratas, la Cámara Alta, los republicanos, y tradicionalmente, porque no es la primera vez que se discute este tema, los republicanos sí están por incluir a los carteles como terroristas mexicanos, y los demócratas están en contra por las consecuencias que eso tiene. Lo que sí ya podemos dar por un hecho, por lo pronto, no es que va a invadir a México, sino que va a invadir la campaña en Estados Unidos, que es muy diferente, por el momento, porque va a ser un tema electoral, y eso difícilmente lo vamos a resolver. Ahora bien, yo en lo personal dudo mucho de que llegue a ser aprobado por una razón que está en la misma ley. Dice, y voy a leer, voy a hacer la traducción en este momento, seguramente no será perfecta, es ilegal que una persona en los Estados Unidos provea apoyo material o recursos a una organización designada como terrorista. El término de recursos o apoyos se define como transferir cualquier propiedad tangible o intangible o servicio, incluido recursos o instrumentos financieros, hospedar, entrenar, dar asistencia, proporcionar asilo, falsa documentación e identificación, equipo de comunicaciones, armas, sustancias letales, explosivos, personal, transportar. Es decir, lo que no se está dando introducción al debate es algo muy obvio para mí. La actividad de los carteles mexicanos involucra a una gran cantidad de empresas y personas de Estados Unidos. Es una actividad binacional, Luis Alberto, lo cual significa que eso afectaría potencialmente a un buen número de personas y grupos de Estados Unidos. Lo más obvio son las armerías, las que están en la que venden armas a Estados Unidos, pero sí que es muy fácil de demostrar porque basta con que la Procuraduría... Por cierto, estoy con un proyecto con el gobierno de la Ciudad de México, desde el Colegio de México, para identificar las armas usadas en una alcaldía o delegación, y la Procuraduría de la Ciudad de México puede pedir a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, que diga dónde se compró esa arma. Lo que solo se requiere es el número de serie. Con eso, por ejemplo, las armas usadas en Culiacán, seguramente las recuperadas ya tienen el número de serie. Por tanto, ya se pueden ligar al cartel de Sinaloa. Por tanto, esas armas pueden llevar a que se acuse penalmente y se detenga a los dueños de esas armerías. Imaginemos a Luis Alberto la reacción que habría de la Asociación Nacional del Rifle y de la comunidad muy conservadora que defiende la segunda enmienda de Estados Unidos, que es constitucional. Y eso afectaría definitivamente la base electoral de Donald Trump. Ese hecho, esta ley, esta ley que es muy clara, y el que sea una actividad binacional, me llevan a concluir que Donald Trump está jugando y va a agarrar el asunto para llevarlo a... Porque moviliza, es decir, vamos, si los va de hombres que están invadiendo, vamos por ellos al territorio mexicano, vamos a intervenir. Pero no creo que sea en este momento factible, ¿Por qué además la Cámara de Representantes la controla los demócratas? Que también se van a sumar y van a discutir. Esa es mi opinión. Algo muy diferente y que debemos juzgar con otro criterio es el planteamiento que está haciendo la familia LeBarón. La carta de Brian LeBarón, valdría la pena comentarla, si le parece. Sí, para cerrar entonces con ese comentario, porque como le digo, por los tiempos aquí de lo que está ocurriendo en Hermosillo, pero sí, ¿qué pudiéramos comentar de la petición en sí? Porque ellos están agradeciendo a Donald Trump, prácticamente Donald Trump, su respuesta y piden la intervención directa. Y ellos han abierto el debate nacional y el epicentro es Sonora, doctor. Bueno, claro que son ustedes, pero es que estamos ante un fenómeno inédito que debemos entender porque es la movilización de un grupo muy bien organizado con lazos en los dos países porque son ciudadanos de los dos países. Entonces estamos ante una movilización de víctimas que tienen presencia en los dos países. No tenemos precedentes de ese tipo. Por tanto, hay que hacer un enorme esfuerzo analítico, político y emocional y evitar hacer un reduccionismo de que esto es una traición a la patria o no, porque se olvida que los derechos humanos, por definición, son universales. Vamos, trascienden las fronteras. Es una categoría universal, pero entiendo que tal vez valdría la pena que a medida que avanza el debate sobre la movilización de la familia LeBarón simultáneamente en los dos países, no hemos tenido nada simultáneo en nuestra historia. Aclaro. Por tanto, todas las campañas son de un territorio o del otro. Los familiares estadounidenses presos en México se movilizan allá para presionar aquí. La de los mexicanos víctimas de X cosas van a Estados Unidos, pero ahora tenemos un grupo actuando en los dos lados. Es parte de la binacionalidad, el problema de la inseguridad. Yo creo que debemos entender que estamos ante hechos nuevos y hay que informarnos para luego analizarlos y opinarles, Alberto. Lo vamos a estar analizando, doctor. Conclusión, entonces, debemos de tomarlo con mesura, porque, insisto, ayer las voces advierten que allá en Estados Unidos hay una parte, como usted dice, sobre todo el sector republicano, pero yo creo que también nos van a traer de piñata de aquí a noviembre del 2020 por el tema electoral. La única conclusión es que México, vocación piñata, por supuesto. Sí, nos van a dar duro retóricamente y, bueno, pues, cada actor tendrá que ir tomando decisiones sobre cómo va a reaccionar. Se la van a poner difícil al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los analistas, pero bueno, esa es nuestra tarea. Nuestro trabajo, Luis Alberto, es proporcionar los hechos. Si los hechos dicen que yo los vi, los que tengo, porque, aclaro, este tema lo estudié hace años, digo, tengo años revisándolo porque y tengo toda la documentación respectiva. Lo uso en una clase que imparto en Harvard, por cierto, el tema de organizaciones terroristas. Así que le he dado vueltas y vueltas y es endemoniada. Es un tema endemoniado, diabólico, por la complejidad que tiene. Porque somos vecinos. Si no fuéramos vecinos, pues, igual nombran a las FARC, organismo terrorista, hasta en Colombia. No afecta, aquí no. Aquí se puede afectar directamente por los centenares de miles de personas o millones involucradas en Estados Unidos con los carteles mexicanos. ¿A cuánto siente la economía que se mueve o empresas? Hay un dato duro, por ejemplo, ¿cuántas empresas o cuánto siente el dinero que pasa los dos países en materia de relación de narcotráfico? No lo recuerda. Si tomamos las cinco grandes actividades que... Porque hay cinco arterias conectando al crimen organizado de México y Estados Unidos. Las enumero solamente para que se den una idea. Drogas, armas, lavado de dinero, migrantes e ideas. Porque en la ley sobre terrorismo también se incluyen ideas. Por tanto, si una estación de Texas, ya conocemos, que transmite narcocorridos, eso es ayudar a un organismo terrorista. Eso no se ha pensado. Pero se puede venir legalmente contra esa estación de radio, lo cual lleva a un debate sobre libertad de expresión. Porque hay un buen número de... Sí, sí lo sabemos, de radiovisoras que transmitan hacia México y Estados Unidos. Es un negocio. Y algunas de ellas transmitan narcocorridos. Por tanto, no lo sé. En la frontera de Armería hay 15 mil, aproximadamente, 12, 13, varían las cifras. Supongamos que el 80% de ellas se les puede demostrar que vendieron armas a carteles mexicanos. Es una barbaridad de potenciales demandas. Esos son los hechos que van a empezar a aparecer y van a, en mi opinión, hacer dudar a los republicanos de nombrar a los carteles mexicanos. Pero, bueno, son tiempos inéditos. Se les están muriendo decenas de 75 mil muertos por fentanilo. Por opioides. No solo fentanilo, opioides en Estados Unidos. Pues sí, evidentemente, tienen que buscar responsables fuera de su país. Porque, bueno, asumir que ellos son los que les gusta la droga, pues no lo van a hacer tan fácilmente. Entonces, nos van a culpar. Somos la piñata perfecta para ellos. Para los republicanos, definitivamente. Por eso hay. Mesura, informarnos y entender que estamos ante una situación sin precedentes. Totalmente de acuerdo. Es una anomia mundial. Doctor, como siempre, un placer y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Sergio Aguayo también. Mesura. Corto y vuelvo a ver si todavía está disponible el jefe Diego, porque hemos retrasado todo por lo que ocurrió en Hermosillo. La ley chancla, antichancla. Ya sabe usted cuál es, que puede perder la patria potestad en Sonora si maltrata y violenta a su hijo. Los extremos. A ver, Mayra Leiva, los diputados que la aprobaron, senadores también. Porque el Senado, lo que aprobó el Senado. El tumbaburro. Sí, Andal Hermosillo. A ver, estará aquí en el estudio. Y, por supuesto, es jueves verdes también rumbo a la Feria Ambiental. Volvemos. Y, por supuesto, es jueves.